Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor un día más, una oportunidad más para... ¡No perdas, piedras! ¡Vamos! Y el otro día haciendo el canelo 175 días ya, haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros En la que haremos todas las etapas y luego el tour de la vuelta Llevamos más de 16.000 kilómetros recorridos Más de 200.000 metros de altura acumulados En una bici que pesa más de 40 kilos Actualmente estamos haciendo la etapa 20 de la vuelta a España Y nos quedan 120 kilómetros para terminarla ¡Vamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué día más maravilloso, por favor! Bueno, ya sabéis que tenemos problemas a diario Bueno, aquí otro puerto más tarileado Y vamos que nos vamos ¡Qué maravilla! ¡Qué misticas más ricas! Vamos a empezar a jugar a un juego que se llama ¿Qué se ha roto hoy? Y aquí estamos haciendo el harto del caracol ¡Vamos! Entonces, ¿qué se ha roto hoy? Una rueda El manillar El cuadro La horquilla Los frenos Los pedales Que se ha roto hoy Vamos a pegarnos un bañito refrescante y revitalizante aquí ¡Ay, qué bañico más rico! Pues lo que se ha roto hoy es el GPS Y sí, efectivamente, el GPS nuevo Bueno, vamos a echar el break aquí Aquí estamos de nuevo con el pico de la palada Menos mal que estamos subiendo el caracol por la parte que la bajamos la otra vez ¡Ay, vamos! ¡A la vistica rica! Bueno, valios, aquí lo tenemos Otro puerto más tarileado ¡Vamos! Y ahí está el premio ¡Ay, a la vistica magnífica! ¡Olé! Media subida del caracol se la ha comido la aplicación Y ahora estamos subiendo el nulada ¡Ay, la vistica del puerto! ¡Vamos! Ahora sí, desde aquí sí que se ve bien ¡Vamos! La vía del puerto ¡Impresionante! Bueno, Zagales, otro puerto más tarileado Dedicado a vosotros ¡Vamos! Y bueno, ya salimos de Cantabria Por yo que se vez Voy a pararme aquí y merendar mientras llueve Bueno, ya parado Vamos a seguir Y segunda vez que pasamos por las machorras Y ahora vamos a darle material al puerto de la Sia ¡Vamos! Ahora tenemos que terminar el puerto de la Sia Porque la bajada nos deja en 300 metros Y así nos quitaríamos el fresco de la noche Que tampoco es que haga frío por aquí arriba Y simplemente tener otra excusa por lo que pusear ¡Vamos! Ahora sí que nos está llevando a la nube ¡Vamos! ¡Vamos! Que nos queda un kilómetro ¡Qué maravilla! El sufrimiento de hoy hará mejor el disfrute de mañana Aquí lo tenemos, Zagales ¡Otro puerto más tarileado! ¡Vamos! ¡Se nos ha pegado muchísimo la hora! ¡No sé dónde voy a parar! Bueno, Zagales, son más de las 8 Ya sabéis lo que he tocado Si no he tocado un trozo de asteroide de la película Alien He tocado un poco de arena de la película Star Wars ¡Vamos! ¡Al maravilloso! ¡Ahí viene todo el agua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!